¡Wepa! ¿Qué es la guía de Corillo Youngster? ¡Bienvenidos a otro video! Bueno, y este es... Espero que estés ready para este video porque yo estoy ready ¡Bienvenidos a la cocina! ¡Come on, Janji! Es que mi estilo está tan fuego caliente Medias y chancletas Bueno, 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 bueno Vi este artículo de Buzzfeed Y que tenían 33 combinaciones rarísimas, mi gente, rarísimas de comida Pues decidí escoger 12 de esos Hice 6 en mi canal de inglés y 6 vamos a hacerlo hoy en este canal ¿Por qué hay que comer? Obviamente ¿Empezamos? Ok, esta primera combinación está bien rara Conflakes con queso Yo compro El Frosted Flakes Que no es de marca Porque tú sabes, hay que saber Para comprar una marca pura Y hay que agarrarnos unos pesitos No me lo voy a tomar con leche Porque a mí la leche no me gusta Y también soy lactose intolerant So... No es buena idea Es que Janji Toma leche Punto y se acaba, ¿ok? ¡Oh no! Odio cuando pasa esto Tenemos quesito aquí, americano Para ASMR Si pudieras ver esto Esto es una cosa rara ¡Esto es brujería! ¡Esto es brujería! ¡Esto es brujería! ¡Esto es brujería! ¿Por qué? ¿Alguien explíqueme por qué? ¡Madre! ¡Esto sabe bueno! ¡Uy! Yo quiero saber cómo o quién Descubrió esto Como primero que tú Saboreas en la boca En la leche Y después cuando estás Moncheando En el conflate Y al final Mira el queso Tú tienes el agua como que azucarada Y después El viene el queso Y está como que cremoso Saladito De hecho, pero me va a dar un dolor de bahía después de esto Siete Número dos Un sándwich de peanut butter and jelly Con doritos en el medio Peanut butter and jelly Creo que peanut butter and jelly Es como que algo bien americano Parabam Aquí vamos con la estrella del show Mira, mira, mira para allá Dios mío Aquí tenemos La delgadeza De la cocina de Janji Bueno Cuñata esto sabe bueno No La pata, la pata Esta sí que tengo un poquito de miedo Porque mi estómago no está ready para eso Número tres Pan con mantequilla de maní y cebolla Es que ¿por qué? No me gustan las cebollas crudas Esta me va... Este sí que me va hacer un poquito Uy Huurgh Quiero hacer este Y por Toledo Ahí se me oye Pero que asco Fuchilanga Que asqueroso, mira Eso le doy un negativo 10 Que está malísimo Ok, número 4 tenemos Popcorn Con ketchup Vamos a probarlo Ingrediente número 1 Popcorn Ingrediente número 2 Ketchup Y le vamos a hacer un Sorprendentemente Esto sabe bueno Sabe como popcorn con salsa BBQ No sé por qué Ketchup sabe bueno No me fascina Como que Me prefiero echarle mantequilla Pero le doy un 4 No está malo Pero ni tampoco es riquísimo Ok Gente me está dando el dolor De esto malo Número 5 Pepinillos Con odios Nuestra víctima El Oreo Es más Me gusta el pepinillo Pero no sé cómo se va a saber Con este Una Oreo Y tenemos Tenemos ¿Por qué? Esto sabe bueno Al pepinillo y al Oreo Le doy un 8,5 Esa combinación está bien rara Pero está bien buena Como que dulce Saladito Saladito Agrio Cremoso Número 6 Fresa Con sour cream O crema agri Y brown sugar O sea que azúcar morena Espanglish Y le hagas Y le hagas En la azúcar morena Baila morena Baila morena Y yo creo que este Va a saber bueno Porque sour cream Es como que yogurt De verdad que ni tengo apetito Ahora mismo Que quiero un Salud Pero qué cosa Más rica Esa le doy Un 10 Más 10 Más 10 Diablo Pero qué cosa Más rica Aquí llegamos Al fin del video Sobreviví 12 combinaciones Raras Pensando en algunos de ellos Me está Todo algo mío Y yo Estamos en un divorcio Ahora mismo Si les gustaron Este video Dale un like Déjenme un coment Abajo Y díganme Si han probado Algunas de estas Combinaciones raras O si tienen Algunas combinaciones Tuyas mismas Déjenlo en los comentarios A lo mejor hago Un parte 2 Espero que les haya gustado Gracias por estar conmigo hoy No te olvides A suscribirte Y ya Chequeamos Jansters Los veo en el otro video Bye